El área de columna dentro de la división de traumatología tiene un carácter estratégico. Estratégico porque Cardio ha firmado un acuerdo corporativo con Johnson & Johnson para distribuir sus productos de columna, lo que supone un gran reto para la organización y también una gran responsabilidad con los clientes y con nuestro proveedor que es Johnson & Johnson. Los avances yo creo que serían dos, fundamentalmente la imagen, robotización y navegación de los sistemas de columna, que es un hecho que hay que estar en ese nicho y hay que trabajar en esa área. Y el segundo, la segunda vía de trabajo sería la endoscopia en la columna, tanto biportal como uniportal. Es una tendencia clara donde Cardiva tiene que introducirse en breve. Bueno, la evolución ha sido un incremento significativo. Hemos visto que durante los últimos 10 años prácticamente hemos doblado en el número de socios. Cada vez se están implicando gente más joven. Estos últimos dos años hemos implicado también a enfermeras. Y está compuesto fundamentalmente por traumatólogos, pero también cada vez hay más neurocirujano, cirujano de columna, neurofisiólogos y gente de la unidad del dolor. Es decir, yo creo que la sociedad española de columna, la tendencia que tiene es a ser una sociedad multidisciplinar, en la cual dé cabida a todos aquellos profesionales que tratan el mismo problema. Bueno, yo creo que el principal reto es ampliar en nuestra capacidad de enseñar a todos los profesionales implicados con este problema e implicar también mucho la educación a la sociedad. Es decir, tenemos que ganar en visibilidad y conseguir intentar educar a la población en un problema que es muy prevalente, es la segunda causa más frecuente de visita al médico de atención privaria y que muchas veces depende de problemas tan básicos como la vida sedentaria y el sobrepeso. Y con posiblemente medidas educacionales adecuadas se pueda conseguir evitar muchos problemas. Es lo fundamental. Cualquier sociedad científica lo que tiene que hacer es conseguir educar a sus y los profesionales que están implicados en esa sociedad, tanto a los más jóvenes como a los más seniors en diferentes técnicas. A veces son las más básicas y otras las más avanzadas. El papel fundamental de cualquier sociedad es educar a la gente y educar también al público. Bueno, las principales líneas de trabajo están siendo el conseguir agrupar a más especialistas. Estamos haciendo cursos conjuntos con especialidades como puede ser rehabilitación, geriatría, reumatología o unidades del dolor. La intención es ser una gran plataforma de conocimiento para todas las especialidades. Destacaría la gran participación que ha tenido el Congreso esta edición, la 38ª edición, con cerca de 540 inscritos, de los cuales han sido unos 450 facultativos y alrededor de 50 residentes. han sido inscritos en el Congreso. Y también destacaría la participación de las casas comerciales, con alrededor de 40 casas comerciales que trabajan en el sector de la cirugía de columna. Bueno, los avances en cirugía de columna no suelen tener saltos cualitativos o cuantitativos drásticos de un año a otro. Todo lo medimos y se va desarrollando año a año. Hay tres caballos de batalla fundamentalmente en los últimos años, que han sido la cirugía navegada, la navegación, la cirugía robótica y la cirugía endoscópica. Esos son quizás los mayores atractivos en gran parte de las sesiones del Congreso. Y, bueno, lo que vamos habiendo son avances en el desarrollo de software y de metodología y de instrumentales en relación a este tipo de procedimientos. No es que un año salte drásticamente, sino que vemos que se van desarrollando los sistemas. Cada vez el sistema está mejor depurado y nos permite que esa adaptación a nuestras necesidades diarias sea más sencilla y más precisa. Gracias por ver el video.